Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Les saludamos, bienvenidos a Radio Educación A nombre de la Subdirección de Información Bienvenidos, mi nombre es José Luis Guzmán Y a nombre de todo el equipo de la Subdirección de Información Sean bienvenidos jueves 2 de mayo del 2024 Aquí está la información Genera reacciones encontradas El presunto hallazgo de una fosa Y un crematorio clandestino En Ixtapalapa El presidente López Obrador califica de conservadora A la madre buscadora Ceci Flores Y la acusa de querer dañar a su gobierno Las candidatas presidenciales también reaccionaron respecto de este tema Mientras Xochitl Galvez salió en defensa de la activista Claudia Schenbaum Afirmó que con el asunto del crematorio Los detractores de la 4T buscan impulsar una campaña de odio Entra en vigor el decreto que elimina el impuesto sobre la renta A todos los trabajadores que perciban hasta 9,081 pesos Desde el sexenio de Calderón hasta el de Peña Nieto El aeropuerto internacional de la Ciudad de México Estuvo prácticamente en manos del crimen organizado Así lo denuncian autoridades aeroportuarias En lo internacional El presidente israelí Isaac Herzog Mandó un mensaje de apoyo a las comunidades judías del mundo Esto en medio de lo que llamó Dramático resurgimiento del antisemitismo Esto en medio de las protestas que realizan en el mundo A favor de los palestinos En Georgia, nación soviética del Cáucaso Continúa la polarización por la aprobación en primera instancia De la ley de transparencia de la influencia extranjera El gobierno del presidente Nicolás Maduro Entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de apoyo a los jubilados La vicepresidenta Delcy Rodríguez Encargada de llevar el documento Señaló que pese al bloqueo económico impuesto Por parte de Washington Se pugnará por beneficiar a la clase trabajadora Pues vamos al detalle de la información El tema del crematorio y la fosa clandestina Que habrían hallado madres buscadoras en la zona de las minas Una de las más pobres de los linderos entre Ixtapalapa y Tláhuac Ha generado múltiples reacciones Tanto por parte de los actores políticos como de activistas Por lo pronto, esta mañana El presidente López Obrador Incorporó a la fila de conservadores A la madre buscadora de Sonora, Ceci Flores Quien habría encabezado el hallazgo Y a la que ayer las autoridades capitalinas Le negaron el acceso a la citada zona Por su parte, el jefe del gobierno capitalino Martí Batres Guadarrama reiteró Que el sitio solo se encontraron restos de animales Particularmente de perros El presidente Andrés Manuel López Obrador Lamentó que el caso de las personas desaparecidas Se haya politizado y se use para golpear a su gobierno El mandatario se refería al descubrimiento De un supuesto crematorio clandestino en la Ciudad de México Denunciado por la buscadora Ceci Flores Y la acusó de lucrar con el dolor de las víctimas Salió de que habían encontrado un crematorio ¿Por qué no nos explicas eso? Pero vinieron de Sonora y de Chihuahua ¿No? Y pues personas que no nos quieren a nosotros Y que pertenecen al bloque conservador Que desde luego defienden causas que son muy justas Imagínense, ¿cómo no? Pensar en la desaparición de un ser querido ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor Por su parte, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres Calificó como un montaje estos hechos Y aseguró que la búsqueda de desaparecidos Es una prioridad para la administración que encabeza Corresponde a un movimiento político Es por la temporada electoral Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada Pulso Electoral 2024 Pues sí, el tema del crematorio llegó también A las campañas políticas de las candidatas presidenciales La banderada de Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez Salió en defensa de Ceci Flores Y cuestionó la extrema rapidez Con la que la Fiscalía de la Ciudad de México Descartó la presencia de restos humanos La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México Xochitl Galvez Ruiz Se mostró sorprendida De que las autoridades capitalinas Vía Fast Track Hayan concluido Que no son restos humanos Los hallados en un presunto crematorio Localizado entre las alcaldías Iztapalapa y Tlahuac Recordó que Cecilia Flores Fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora Tiene dos hijos desaparecidos Y recordó que su lucha no es politiquería Luego de que las autoridades de la Ciudad de México Calificaron como un montaje con fines electorales La localización de presuntos restos humanos En la zona oriente Galvez Ruiz dijo que el asunto Fue resuelto en horas Y ella lo que quiere Es acompañar a otras madres Que han perdido a sus hijos Yo no tengo los elementos para decir Si es un montaje o no Ellos son la autoridad Lo que sí me extraña Es que hayan resuelto En Fast Track En menos de 24 horas Ya digan que no existe En su cuenta de X Cecilia Flores Comentó que está a la espera Desde hace un mes Y 11 días De que le informen Si un cráneo Que halló Pertenece a uno de sus hijos desaparecidos En forma irónica Dijo que va a traer el cráneo A la Ciudad de México Porque aquí los análisis Se realizan rápidamente En menos de una hora Para Pulso de Radio Educación Carlos Godin Estelles Mientras tanto En contraste La morenista Claudia Sheinbaum Pardo Aseguró que el tema Del crematorio Fue utilizado por los medios Para generar una campaña De odio En contra de la 4T La candidata presidencial De la coalición Sigamos haciendo historia Claudia Sheinbaum Aseguró que el odio Llevará a la derrota A la coalición Del PRI, PAN y PRD En conferencia de prensa En Lázaro Cárdenas Michoacán La aspirante presidencial Afirmó que la oposición Propaga odio Por todo México E incluso Eso se puso de manifiesto En el pasado debate presidencial Sheinbaum Pardo Agregó que los opositores Odian al actual gobierno Porque han perdido Privilegios El odio siempre llevará a la derrota Y en el PRI Hay mucho odio Lo que los mueve Es el enojo Contra nuestro proyecto Nuestro programa El que hayan perdido Muchos de los que apoyan Al PRI Sus fueros Todo lo que los mueve Pues vean el debate Es el odio Es la calumnia Y el pueblo no quiere eso La gente en México No quiere eso Mexicanos y mexicanas Quieren construir Con base En el amor La candidata presidencial Señaló que los medios De comunicación Magnificaron El hallazgo De una presunta Fosa clandestina En la alcaldía Iztapalapa En la ciudad De México Esta noticia Que fue de primera plana De que supuestamente Se había encontrado Un crematorio En la ciudad de México Pues es absolutamente falso Para Pulso De Radio De Radio Educación Sosimo Díaz Y bueno Quien no destinó Sus actividades De campaña El día de hoy Al tema Del crematorio Fue el candidato Presidencial De Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez El cual habló De conectividad Con universitarios De Guadalajara México vive Una nueva pobreza Que daña Principalmente A las nuevas generaciones Niños y jóvenes Por igual Y esta es La pobreza Tecnológica Así lo sostuvo Jorge Álvarez Maínez Candidato Del Movimiento Ciudadano A las elecciones Presidenciales Del 2024 Ante estudiantes Del Centro Universitario De la Costa En Guadalajara El aspirante Del partido Naranja Censuró El recorte Presupuestal Del 15% Que dijo Este sexenio Realizó En contra De las universidades Públicas Por eso En lo que fue Su visita A la universidad Número 31 Álvarez Maínez Se comprometió Que de ganar La presidencia De la república Será un presidente Para los jóvenes Impulsará Una educación De calidad Y desarrollo De las nuevas generaciones Y porque eso Es lo que mide Lo que hace De un país rico Hay que meterle A la educación Tecnológica Hay que Hacer que ese sistema Florezca Porque es muy necesario Porque tiene una alta Vinculación productiva Meterle tecnología El 70% De las escuelas No tiene internet La mitad No tiene una sola Computadora Porque la pobreza Digital Es la nueva pobreza Porque una persona Que además Tiene desigualdades Le agregas La falta de conectividad La falta De relación Con la tecnología La estás excluyendo Del desarrollo Para Pulso De Radioeducación Verónica Martínez Chavira Pulso Electoral 2024 El gobierno De la república Informó Una excelente Noticia Para los trabajadores Que ganan Menos De 9.081 Pesos Al mes El presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció Que quienes ganan Menos De esta cantidad No se les descontará El impuesto Sobre la renta Al menos 9 millones De trabajadores Resultarán Beneficiados Aseguró Ha aumentado Como no sucedía En décadas El salario mínimo Esto ha llevado A que Se rebase El límite Que se tiene De subsidio Para no pagar El impuesto Sobre la renta Entonces En los últimos Incrementos Del 20% Ya los trabajadores Nada más Recibían El 14% De aumento Porque 6% Iba para el impuesto Sobre la renta Entonces Nada más Informarles Que ya Este Se aumentó El subsidio A partir de hoy Ya se publica En el diario oficial O sea que Se van a beneficiar Los que ganan Menos Calculamos Que son como De los De la economía Formal Como 9 millones De trabajadores López Obrador Dijo que Este subsidio Al salario Obedece A que Por el aumento Al mínimo En el presente Sexenio Los trabajadores No lo recibían Completo Debido a que El 6% Se debía pagar Por concepto De ISR Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzada Durante años La administración Del aeropuerto Internacional Benito Juárez Estuvo involucrada Con el crimen Organizado Aseguró En Palacio Nacional Carlos Velásquez Quien es Director De administración Del sistema Aeroportuario Nacional En el año 2022 En que fuimos Llamados Para intervenir La administración Del aeropuerto Encontramos Diversas Irregularidades La principal Fue el vacío De autoridad Caracterizado Por la falta De orden Predominaba La falta De comunicación Y escasa Coordinación Entre autoridades Corrupción En áreas De inmigración Y de aduana Demoras En todos los procesos De servicio Al pasajero Como es Trámites Migratorios Aduanales Entrega De equipaje Robo De maletas Y las aerolíneas Que hacían su voluntad A costa Del pasajero Privilegiando Sus fines Comerciales Y al margen De la legalidad Espacios Ocupados Ilegalmente Con una fuerte Acumulación De adeudos Impactando Negativamente Las finanzas Del aeropuerto Toleradas De manera Injustificada Resumiendo Quien mandaba En el aeropuerto No era la autoridad Por su parte El director Del aeropuerto Internacional José Ramón Rivera Informó Que este año Se llevarán Obras En este inmueble Por 2.200 millones De pesos Para Pulso De Radio Educación Carlos Calzada Pues sí Privatizados Los aeropuertos Imagínense Autoridades capitalinas Activaron La alerta Naranja Por las altas Temperaturas Que se registraron En las últimas horas En 8 alcaldías Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo Amadero Xistapalapa Xistacalco Miguel Hidalgo Y Benostiano Carranza Las altas Temperaturas Combinadas Con contaminantes Como el ozono Y otras partículas Amenazan La salud humana Advierte La doctora María del Carmen Carmona Lara Académica Del Instituto De Investigaciones Jurídicas De la UNAM Quien repara En los altos Índices de ozono Registrados ayer Ciertos contaminantes Que tienen Una capacidad Fotoquímica Esto es Reaccionan Ante el calor O la luz Del sol Con decir De alguna manera Para que se entienda Esta Esta Calidad Que tienen Estos Contaminantes Los hacen Que se conviertan Que tengan Reacciones Especiales Y nos afecten Uno de estos Que es precisamente El ozono Que al final De cuentas Es importante Por los efectos En materia De cambio climático Porque precisamente Está La afectación A capa De ozono Pero En el caso De la salud Lo que vivimos Ayer Es todavía Más grave Porque estamos Hablando De las partículas Sustendidas Que le llaman Las PN 2.5 Pero en este caso Si tengo que aclarar Que no existe Normas mexicanas Para el control De estas PN 2.5 Que además Lo reconoce Hasta la propia Norma De la Ciudad De México Y Utilizamos Los parámetros CEPA Pero esto Significa Que tampoco Las Damos Seguimiento Ni las Controlamos Cuando Estas Que causan Más Afectaciones Bueno La especialista Dijo también Que es necesario Que la gente Conozca Qué tipo De contaminantes Emiten Las industrias Como el plomo El problema No es nada Más el transporte Sino Tenemos que ser Bien claros De que nos digan Cuáles son las industrias Que se encuentran Y qué tipo De contaminantes Emiten En México Tenemos el registro de emisiones Y transferencias De contaminantes Que debería de estar Digamos Todos los días Actualizado Para saber Quién Son los que Contamina En el caso De las industrias Que se encuentran Tanto legales Como informales Porque también El problema Es ese Por ejemplo Si uno va En la calle Y encuentra Tanques de gas A 10 Que siniestra En la propia Vía pública Pues ese es un Foco de contaminación Muy fuerte Independientemente De también Esto Del control Del transporte La otra La otra Es el uso De energéticos Si se requerimos Una importante Transferencia energética Y la conciencia Individual De saber Qué es el tipo De situaciones Que me afectan Una de las cosas Más importantes Que tendríamos También que luchar En esta ciudad Porque hay un Contaminante Muy fuerte Que es El plomo Bueno pues Le agradecemos A la doctora María del Carmen Carmona Lara Integrante Del Instituto De Investigaciones Jurídicas De la UNAM Pasamos a la Información Internacional El movimiento Palestino Hamas Continúa Analizando Su respuesta A la propuesta Para sellar Una tregua En la franja De Gaza Y que podría Definir su postura A inicios De la próxima Semana El líder De Hamas Ismail Janille Informó Que enviará Una delegación A El Cairo Para complementar Las actuales Negociaciones Mediadas Por Egipto Y Catar Para concretar Una tregua La propuesta Sometida Hamas Por los mediadores De Estados Unidos Y Egipto Contempla Un plan De tres etapas Cuya primera fase Consistiría Primero En una tregua De seis semanas En la ofensiva Militar israelí Acompañada De un intercambio Parcial De rehenes A cambio De presos Palestinos Y a la par Unas negociaciones Sobre una calma Permanente Que incluya Algún tipo De retirada Israelí Del enclave Según fuentes Egipcias Hamas Se considera Que el texto De la propuesta Es todavía confuso Y reclama Que especifique Claramente Una retirada Completa De las tropas Israelíes Al igual Que el regreso A sus localidades De origen De los desplazados Gazatíes Y un cese Al fuego Permanente Mientras tanto La organización De Naciones Unidas Estimó En un informe Que la reconstrucción De las viviendas Destrozadas En la franja De Gaza Llevará al menos Hasta el año 2040 Aunque podría Prolongarse Hasta más allá AFP Nos informa La reconstrucción De la franja De Gaza Costará Entre 30 mil Y 40 mil Millones De dólares Esa fue La estimación Del programa De Naciones Unidas Para el desarrollo Para reconstruir Ese territorio Asolado Por casi Siete meses De guerra Entre Israel Y Hamas La magnitud De la destrucción Es enorme Y sin precedentes Dijo Abdala Aldardari Director De la oficina Regional Del PNUD Al anunciar La cifra Durante una conferencia De prensa En Hamán Según dijo Se trata De una misión A la que la comunidad Internacional No ha estado Confrontada Desde la segunda Guerra mundial Dardari Estimó Que si la reconstrucción Se lleva a cabo Mediante el proceso Normal Podría tardar Décadas Y el pueblo Palestino No se puede dar El lujo De esperar Décadas Por ello Instó a actuar Con rapidez Para realojar A la población En lugares dignos Y restablecer Su vida habitual En términos Económicos Sociales Sanitarios Y educativos Mientras tanto En Estados Unidos Continúa la represión Contra estudiantes Universitarios Que apoyan La causa Palestina Luego de que La policía Desalojó A manifestantes Que ocupaban Una biblioteca En la Universidad Estatal De Portland 12 personas Fueron arrestadas Sobre el tema Se pronunció Por primera vez El presidente Estadounidense Joe Biden El presidente Joe Biden Rechazó Los llamados De los manifestantes Universitarios Para cambiar Su enfoque Sobre la guerra En la franja De Gaza E insistió En que el orden Debe prevalecer Mientras los campos Universitarios En todo el país Enfrentan Una ola De violencia Indignación Y miedo Primero Tenemos La libertad De expresión Donde la gente Se reúne Para que sus voces Sean oídas Segundo El respeto A la ley Ambos Deben ser Apelados No estamos En un país Totalitario Donde los que Piensan Lo contrario Al gobierno Son castigados Pero Somos Un país De ley Para pulso De radio De radio Educación Desde Washington Les informó Samuel Galvez En este contexto El presidente De Israel Isaac Herzog Acusó A las universidades De Estados Unidos De celebrar Y de justificar Los ataques Del 7 de octubre Pasado Y acusó Y acusó Un dramático Resurgimiento Del antisemitismo Estamos viendo Instituciones Académicas Prominentes Salones De historia Cultura Y educación Contaminados Por el odio Y el antisemitismo Alimentados Por la arrogancia Y la ignorancia Observamos Con horror Cómo se celebran Y justifican Las atrocidades Del 7 de octubre Contra Israel A Severo Herzog Mientras tanto Aquí en nuestro país Estudiantes De la Universidad Nacional Autónoma De México Se han sumado A las protestas Estudiantiles En contra De la ofensiva Israelí En Gaza Con la instalación De un campamento Frente a rectoría Estudiantes Y académicos Instalaron Un plantón Permanente Frente a la Torre de rectoría De la Universidad Nacional Autónoma De México En solidaridad Con el pueblo Palestino Los estudiantes Se suman De esta manera A las acciones Que han realizado Alumnos De universidades De otras naciones En rechazo A las operaciones Bélicas De Israel Los estudiantes Universitarios Buscan que Ante los crímenes Cometidos por Israel El gobierno mexicano Tome medidas Para sancionar Este país Además Consideran Que las universidades Deben romper Todo vínculo Académico Con esta nación Los estudiantes Señalaron Que las grandes potencias Protegen sus intereses En la región Del medio oriente Estados Unidos Gran Bretaña Francia España Italia Y Alemania Lo que están protegiendo Son los intereses Económicos De ellos En aquel territorio Y ni siquiera Los intereses De su pueblo Son los intereses De los grupos De gobierno Y de los grupos De poder Los estudiantes Consideraron Que esta información Debe darse a conocer A toda la sociedad Mexicana Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz El alto comisionado De Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Vulcan Turk Externó su preocupación Por el excesivo uso De la fuerza De las fuerzas De seguridad En Georgia Contra los manifestantes Que rechazan La llamada Ley de Influencia Extranjera El funcionario De la ONU Llamó al gobierno De ese país A proteger Y respetar A los manifestantes Que han sido reprimidos Con gases lacrimógenos Y chorros de agua E instó a realizar Investigaciones transparentes Sobre los abusos Policiales Bueno Más adelante Luego de que en Florida Entrara en vigor La nueva prohibición Al aborto Después de seis semanas De embarazo Hoy en Arizona La gobernadora Kathy Helps Informó Sobre O firmó Mejor dicho Una legislación Que deroga La prohibición Casi total Del aborto En el estado Establecida En 1864 La gobernadora Del estado De Arizona Kathy Helps Delegó al pasado La prohibición De la mayoría De los abortos De la época De la guerra civil Tras firmar Un proyecto De ley derogatorio Helps dijo Que la medida Es solo el comienzo De una lucha Para proteger La atención De la salud Reproductiva En Arizona Pero es posible Que la derogación No entre en vigor Hasta 90 días Después del final De la sesión Legislativa Entre junio O julio La gobernadora Helps dijo Que la prohibición Había sido aprobada Por 27 hombres Antes de que Arizona Fuera siquiera Un estado En momentos En que este país Estaba en una guerra Por el derecho A poseer Esclavos Un momento Antes de que Las mujeres Siquiera pudieran Votar Lo que estamos haciendo Hoy Es lo que se han opuesto 23 gobernadores Y legislaturas En todo el país Para pulso De radioeducación Desde Washington Les informó Samuel Galvez Mientras tanto En Venezuela Luego de la movilización En el marco De la conmemoración Del Día del Trabajo El gobierno Que encabeza El presidente Nicolás Maduro Informó De la entrega En la Asamblea Nacional Del proyecto Que apoya A los pensionados La vicepresidenta Delcy Rodríguez Encargada De llevar El documento Al recinto Señaló Que pese Al bloqueo Económico Impuesto Por parte De Washington Se pugnará Por beneficiar A la clase Trabajadora Información Ampliada Con Telesur Un saludo Grande Desde la Asamblea Nacional De Venezuela Donde hace Pocos minutos Atrás Finalizó Esta sesión Que aprobó En primera Discusión Este proyecto De ley De protección De las pensiones En medio Del bloqueo Contra el país Están ambas Situaciones ligadas Y se hizo así La exposición De motivos De esta ley De parte De la vicepresidenta Porque Toda la estructura De protección social De pensiones Del salario De otros derechos Sociales En Venezuela También Que garantiza Como derechos El Estado Venezolano Constitucionalmente En muchos De los casos Ha sido Mermado Por las Sanciones Las medidas Coercitivas Unilaterales Que aplica Estados Unidos ¿Cómo se explica Eso? Porque Las sanciones Van directamente A atacar Los ingresos Del país Bloqueando A la principal Industria Que es El petróleo Entonces La estatal Petrolera PDVSA Es la que recauda Fondos Para Venezuela Estos fondos Van a Los fondos Y las arcas Fiscales Y desde ahí Se destinan A programas De protección Social En todos Los ámbitos En salud En educación En protección Social Para adultos Mayores Para pensionados Ya nos vamos Queremos agradecer El favor De su atención Este 2 de mayo Del 2024 En la subdirección De información Participamos Coordinación Nacional Raúl García Coordinación Internacional Y Realización Gabriela Pérez José Luis Parre Carlos Padilla En la redacción Eduardo García En el servicio Social Luis Ernesto López En las notas Ramiro Romero En los controles técnicos Tania Nicanor Roberto Hernández Y Fernanda López En redes sociales Les saluda José Luis Guzmán Gracias En respeto a la pluralidad Y la libertad de expresión Se abre el micrófono A todas las opiniones Lo que no representa Necesariamente La postura De radioeducación O de la Secretaría De cultura federal Ode la Secretaría Ode la Secretaría Ode la Secretaría Ode la Secretaría Ode la Secretaría